Oh, ¿verdad? ¿Han visto esto? Antes de empezar, ¿han visto esto? Espera, espera, ¿han visto esto? ¿Qué fue, gente? ¿Cómo es que Rubius está apoyando a Leoncito? ¡Fuerza, León! ¿Han visto lo del Rubius, hueón? Miren lo del Rubius, gente. Rubius le manda fuerzas a León. Este es lo importante, Sam. ¡Qué bonito! Este es lo importante. ¿Alguien pone? ¡Fuerza, León! ¡Fuerza, León! De parte, eso no puedo creer, de verdad, a dónde ha llegado Leoncito, de verdad. A las altas ligas. A las altas ligas, Leoncito. Ya, es que, es normal, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la persona que se copiaba de la forma de hablar era Rubius de León. ¿Os entienden? O sea, León no se copiaba del Rubius al momento de hablar, así como español. Si no, era Rubius el que se copiaba de León. Esto lo confirma. ¡Fuerza, León! ¿Quién lo diría, gente? Ay, no sé quién sacó este clip. Pero más rápido, hueón. ¡Fuerza, León! ¡Ay, la cagada! Más exacto. ¿Qué cosa estaba abriendo ahí, Rubius? No sé qué estaba haciendo, hueón. Mano, León estaba en extensible. León ya estaba antes de la existencia del mundo. La fregada, Leoncito, ¿verdad? ¿Cómo ha llegado tan lejos? No sé. ¡Gracias!